Henry Peach Robinson fue un fotógrafo inglés que puede ser considerado como uno de los padres del pictorialismo y uno de los fotógrafos más influyentes de la segunda mitad del siglo 19. Su obra más famosa, Los últimos instantes, es una fotografía muy conocida por tratarse en realidad de un fotomontaje a partir de cinco negativos distintos. Perteneció a la Real Sociedad Fotográfica de Gran Bretaña y posteriormente a Linket Ring, de la que fue cofundador. Las ideas que habrían de provocar el nacimiento de esta última se encontraban en su obra teórica Efecto Pictorial en Fotografía, la cual supone un referente básico del pictorialismo fotográfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!